El presidente de Martínez de la Torre 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 ¡Felicidades! 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 nada más que ir a nadie bien, bienvenido, gracias sin empujar señores, por favor hasta ahí señores hasta ahí hasta ahí antes que vean quiero agradecer a todos los aquí presentes a los alcaldes que han estado ya a estas horas 12 días aquí en Palacio de Gobierno luchando por los intereses de los ciudadanos de sus municipios quiero también agradecer la presencia de Miguel Ángel Lunes Márquez que ha causado esta importante lucha en defensa de los veracruzanos al coordinador de los alcaldes del PAN Ricardo Cerda a nuestros amigos alcaldes del PNB pero sobre todo hoy tenemos el gran honor de que esté con nosotros el licenciado Ricardo Anaya cortez para quien pida un fuerte abrazo nuestro jefe nacional del partido Acción Nacional que viene a solidarizarse con todos nosotros y hoy pernoctará aquí como uno más de los veracruzanos que estamos luchando por Veracruz así es que sin más doy el uso de la voz al jefe nacional Ricardo Anaya cortez Ricardo bienvenido ¡Bravo! 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 Muchas gracias muy buenas noches ¿cómo están? ¡Bien! Me da un gusto enorme saludarlos saludos al presidente del partido a Pepe Mancha de manera muy especial al alcalde de Boca del Río Miguel Ángel López a Ricardo coordinador de los alcaldes y sobre todo a cada una y a cada uno de ustedes yo vengo en primer lugar a rendirle un tributo a Veracruz a decirles a ustedes que en el Comité Cultivo Nacional estamos profundamente orgullosos de lo que ustedes lograron porque ustedes las veracruzanas y los veracruzanos lograron derrocar al régimen más corrupto del que se tenga memoria en este momento de la guerra ¡Sí se pudo! 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 Lo que hoy vive Veracruz es una auténtica tragedia siguen apareciendo propiedades y más propiedades del exgobernador Javier Duarte hoy queda claro que era verdad lo que el PAN venía sosteniendo en aquellas denuncias desde el año 2013 que estos señores literalmente se estaban robando el dinero del pueblo de Veracruz a manos llenas y hoy Veracruz está claro se encuentra por su responsabilidad literalmente al borde del colapso más de 3 mil millones de pesos que tenían que ser entregados a las presidentas y presidentes municipales han sido retenidos y muy probablemente desviados y robados por el gobierno estatal yo estoy aquí en primer lugar para felicitarlas y felicitarlos por este triunfo histórico y segundo para decirles que el Comité Ejecutivo Nacional está con ustedes vengo a solidarizarme vengo a pasar la noche con ustedes deben ustedes saber deben ustedes saber que en esta lucha valiente en esta lucha en contra de la corrupción no están solas no están solos cuentan con todo el apoyo y con todo el respaldo del Partido Acción Nacional ni un paso atrás vamos a seguir en esta lucha vamos a exigir que se entreguen los recursos porque esos recursos son del pueblo esos recursos son necesarios para que los alcaldes puedan prestar los servicios más básicos que la población necesita esos recursos corresponden a la gente hoy venimos a plantear dos grandes exigencias la primera que se entreguen los recursos que corresponden al pueblo de Veracruz y la segunda que se haga justicia que se encuentre en donde quiera que esté a Javier Duarte que se le obligue a devolver lo robado y que el señor vaya a la cárcel que es a donde le corresponde aquí vamos a pasar toda la noche vamos a acompañarlas vamos a acompañarlos y que se oiga muy fuerte porque Veracruz está por iniciar un nuevo amanecer ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Presencia en Veracruz que ante los señalamientos que se están en este momento por el crecimiento ilícito no merecen a que quiere hacerse un poco más terrenal y que vaya a pasar la noche aquí hoy en Veracruz con los alcaldes aquí en Palacio de Gobierno no quiere congratularse otra vez con el panismo no de ninguna manera mi presencia aquí es venir a solidarizarme con las alcaldesas con los alcaldes ante la corrupción ante el abuso de este gobierno estatal que tiene retenidos los recursos del pueblo de Veracruz ese es el objetivo Usted señaló ahorita a Javier Duarte y pues todo el proceso de corrupción que se le acusa ¿no tiene que ustedes puedan hacerle lo mismo si llega a lanzarse para la presidencia? No, por supuesto que no Pero ya empezaron estos señalamientos ¿no? No, de ninguna manera no hay fundamento alguno ¿no está buscando dividir al panismo? ahorita pues usted hasta el momento no ha mostrado intención por la candidatura pero Margarita Zavala sí Así es yo estoy concentrado en lo que me corresponde en mi responsabilidad como presidente nacional apoyando al pueblo de Veracruz esta noche que es lo más importante ¿no es esto ya parte de la campaña al interior del pan con las encuestas que posicionan a Margarita sobre usted y sobre también el gobernador de Puebla Rafael Moreno? No, esto no tiene nada que ver con ningún asunto electoral es un acto de justicia lo que venimos aquí es a exigir que se entregue a los alcaldes el dinero que por ley les corresponde para que ellos puedan prestar los servicios básicos a los que la población tiene derecho ¿por qué después de 12 días los alcaldes tienen incluso meses señalando esta situación? ¿por qué apenas vienen a hacerlo en este momento donde bueno los reflectores están sobre Veracruz? Bueno, hemos estado en comunicación por supuesto ellos han contado siempre con nuestra solidaridad y sobre todo hoy cuentan con nuestra admiración porque lo que lograron es verdaderamente ejemplar lograron derrocar al régimen más corrupto del que haya memoria en el pueblo de México en épocas recientes Pero incluso del PRD vinieron al día siguiente la secretaria general del partido a nivel nacional vino al día siguiente el día sábado y eso lo que con los alcaldes Así es y lo celebro qué bueno que estuvo aquí Beatriz me parece que es muy correcto que hay Los legisladores federales del PAN van a hacer presión de alguna manera desde la Cámara de Diputados desde el Senado para que se ayude a Veracruz en este rescate que están pidiendo los propios alcaldes del PAN Sí, por supuesto lo que estamos planteando es que esto requiere corresponsabilidad del gobierno federal y del gobierno estatal La situación de Veracruz es verdaderamente crítica las finanzas están absolutamente quebradas Veracruz está literalmente saqueado y va a requerir de un esfuerzo enorme sacar adelante al Estado de Veracruz de las condiciones en las que lo dejaron ¿Qué medidas van a tomar sus legisladores federales en este sentido? Bueno, por supuesto exigir los recursos que a Veracruz le corresponden y dar la batalla para que Veracruz tenga los recursos que necesita para apoyar a su gente Pero se viene exigiendo desde hace meses y no se ha cumplido ¿Alguna medida puntual? ¿Alguna acción ya puntual que vayan a tomar los legisladores? Bueno, el día de hoy nuestro gobernador electo tuvo una reunión con el secretario de Gobernación Vamos a platicar con él un poco más tarde para ver cuáles son los avances de estos planteamientos Muchas gracias Presidente ¿Dormirán en el suelo como todas las personas que están aquí? Sí, compañero Ya no alcanzó Concha ¡Arriba Veracruz! ¡Arriba Veracruz! ¡Arriba Veracruz! ¡Arriba Veracruz! ¡Arriba Veracruz! ¡Arriba Veracruz! Muchas gracias Y mañana se les invita a los medios de comunicación a las 8 de la mañana a una rueda de prensa Muchas gracias ¡Gracias!